de entretenimiento, hablamos con el Charrito Negro, el exponente de la música popular en el mundo, quien celebra 38 años de carrera artística. La buena acogida de sus canciones en Estados Unidos y eso nos alegra, pues es un hombre que a lo largo de su carrera ya celebra 38 años de su carrera musical y ha marcado la historia no solo en Colombia, sino en el mundo. ¿Quién no ha cantado esos espectaculares temas del Charrito Negro? ¿Sí o no? No compres carro o... Gracias televidentes por acompañarnos. Como siempre, con toda la información del entretenimiento, nos encontramos en la emisión de las 11 de la noche. Ya llega Marix Aristizábal con el termómetro político. Hola, ¿qué tal? Linda noche para todos. Hablemos de tía Allison, que pronto llegará a sus hogares. En esta historia, conocés de Bogotá, podrán disfrutar mani. Les tengo otro plan para los que se quedan este fin de semana en la capital. Se trata del picnic literario, del hack. Y como hoy es viernes, quiero terminar con Buen Amor.